No soy más aquel, no mientas más, que el amor de ayer no existe ya. La flor del jardín ya se secó, un otoño cruel se la llevó. Y lo que vivimos ayer, tan solo recuerdo es, ya nunca quiero volver a revivirlo. No quiero saber dónde andará, me conformo yo con vos. No lo vuelvas a perder, nunca en la vida. No quiero saber dónde andará, me conformo yo con vos. ¿Qué ha sido lo que falló? Si lo nuestro terminó, ¿quién fue el culpable? Será tal vez mucho mejor que haya sido así para los dos. Tan solo el tiempo nos dirá, quién de los dos quiso más. O si podrás olvidar, tanto cariño. Y si alguna vez te vuelvo allá, que seas muy feliz voy a desear. Loco, 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 ¡viva! Vamo, sigo vieja. ¡Vámonos, Viva! Segunda consecutiva del equipo, ¿eh? Me dije que me cantaste seis, ¿vos? ¿Seis son? Vamos por dos. Vamos, vamos, primero. Este triunfo, yo sé que sale a mi interés, sale por todos lados. Quiero dedicar a ser un amigo mío. Más que amigo, es como un hermano más chico. Lo crió mi mamá, a mi mamá, a toda mi familia y a Matías, en principio. A él se lo dedico por el primer pedido, por favor. Se lo dedico, él y su nombre lo llevo. Gracias, señor. Y a toda la gente, obviamente, ya lo busca en principio. Necesito que hay un cuidador de Sosa Lina. ¡Papá del Toro, eh! ¡Papá del Toro, eh! ¡Papá del Toro, que lo ha ido! Bueno, muchas gracias. Otro triunfo, Rallejo. Sí, sí, está mejorando, está bien. Y sí, se lo dedico a todos los chamos electos, como siempre. En especial para el Padre del Toro, que falleció, que está en el cielo. Guiria nos está bendiciendo. Y a mi padre, que está internado en terapia. ¡Vamos, Luis! ¡Vamos todavía! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Dale un abrazo al Mariano y Coyo, y a José Luis Rivas. Bueno, a todos los chamos electos, a todos. ¿Cómo hacía la carrera? Mira, fue en la carrera que la llevo largo un poquito más, pero... Ahí en los treinta, cuarenta metros la pude acomodar y la llevo a correr. Y bueno, y ahí le hizo la ventaja, se vino, se vino. Y por asegurarle a la carrera le pegué dos, tres chilos para asegurarla bien. Pero ya veía que cuando ha hecho a correr la yegua, ya ve que ya le ganaba bien ya. En el triunfo se dedico a toda la barra, a mi familia. Especialmente para el padre de Toro, para Chumba, que murió la semana pasada. Y bueno, que él está en el cielo y ella lo está bendiciendo a nosotros y a su hijo. Que lo dejo muy triste, pero por suerte se está recuperando. Gracias José. Si me sienta que ya me estoy muriendo quedará el sentimiento de mi corazón. ¡Cuántos recuerdos queridos vuelven a mi soledad!